Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este viernes 11 de octubre, año 2024. Leemos continuación del Evangelio de Lucas en su capítulo 11, hoy los versículos 15 al 26. Dice la Palabra. En aquel tiempo, después que Jesús expulsara un demonio, algunos dijeron, expulsa a los demonios con el poder de Belsebú, jefe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, un reino dividido internamente va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si Satanás está dividido internamente, ¿cómo se mantendrá su reino? Porque ustedes dicen que expulso los demonios con el poder de Belsebú. Si yo expulso los demonios con el poder de Belsebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ellos los juzgarán. Pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mientras un hombre fuerte y armado guarda su casa, todo lo que posee está seguro. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver la encuentra limpia, barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros siete espíritus peores que él y se meten a habitar allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. Palabra del Señor Quienes no están en el bien y en la bondad, cualquier obra de bondad y bien que se haga, la van a ver como una manifestación en contra de la maldad expresa o de la maldad que está solapada en ellos, ellas. Por ello, encontrarse con una persona que se pasó la vida haciendo el bien, como nos recuerda el querido Pedro, Jesús, va a resultarle más que incómodo, porque como hemos dicho en variadas ocasiones, el bien producido por alguien, en este caso por la persona de Jesús, es automáticamente una denuncia contra el mal que se inflige a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Por ello, ayer como hoy, siempre es posible lanzar bombas de humo, difamación, injuria y poner a quienes están haciendo el bien, diciendo que lo que hacen bien es por un poder oculto. En este caso, el poder de Belzebú, dice el texto. No podemos aminorarnos, no podemos empequeñecernos, no podemos cejarnos, podemos echar atrás, no podemos arredrarnos. Por lo que se pueda decir, hay que seguir haciendo el bien. Y Jesús, en este texto, lo va a expresar con distintas presentaciones y narraciones que hace. De la división entre sí, no es posible, la guerra civil no es posible, porque se cae casa tras casa. Del hombre más fuerte también pone el otro ejemplo, del demonio expulsado que va a los lugares inhóspito, pero no se encuentra y tiene que regresar al lugar de donde sale. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ante la ceguera de tantos, el cristiano, la cristiana, tiene que ser luz. Buenos días, la palabra en la mañana.